Bueno, ahí estoy listo ya para salir, para encontrarme con el grupo. Está la moto ahí calentando un poco. Ya la moto está con el service hecho. Anoche a última hora terminé de lavarla. Si quieren ver el service que le hice la moto y no vieron el video anterior, se los dejo ahí. Así entran. Y bueno, vamos a verlos con el otro grupo. Acá estamos con la tropa para empezar el viaje. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está lubricando un poco la cadena ahí. Vamos a empezar. Estamos saliendo de Carlos Paz. Nos vamos a cruzar las altas cumbres. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Bueno, acá estamos en el parador El Cóndor, ahora vamos a tomar un poco de calor, ir al baño. Bueno, acá estamos con el Chala emponchado, emponchado porque está fresco acá en el Cóndor. ¿Sale por YouTube esto? Va a salir en YouTube. ¿En directo? No, en directo no, después lo editamos. Están las máquinas de los vasos, la máquina del Chala. No, en directo no, después lo editamos. 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 No, en directo no, en directo no, después lo editamos. No, en directo no, después lo editamos. Bueno acá estamos, vamos a parar a descansar acá en el hotel Casino. Pudimos llegar acá al Hotel Casino de Potrero de los Funes Bueno, esta es un poco la vista del lago de Potrero de los Funes Unas piecitas flotantes ahí, un velerito Unas piecitas flotantes ahí, un poco la vista del lago de Potrero de los Funes Unas piecitas flotantes ahí, un poco la vista de los Funes Unas piecitas flotantes ahí, un poco la vista de los Funes